Sí, Lipe, mira bien guapo, bien presentable, bien hermoso, bien bello. Sí, hay bastante. Sí, sapo, y vos fuiste que lo fuiste a ver. Mira, el peinado sí está bien, ¿quién te lo hizo? Sí, sapo. Va, eso sí está bien, pero ahí para abajo, papá. Es que viejo, la camisa... Mira, el peinado está bien, va, pero ya si le quitamos el peinado, la cara, la camisa y el pantalón y todo, ahí sí la regamos. No, que no hay tiempo ya. No, no hay tiempo. So good. Va, entonces, chicas, alguna que falta, falta la Wendy, ¿quién más falta? La Cataleya, faltan dos chicas, ahí viene la Wendy. Y mire, viejo. Esperen, esperen. Va de buscar vestido porque a mí no le quedaba. ¿No le quedaba? Ah, que está muriendo esta dicha. Ya la viste, es que está bien delgada. Y mira la cara, ¿qué anda ahorita? Y que le dije que yo tengo ojo de esas señoras que cuando dicen que... Enamoramiento. Sí, y enamoramiento que le han hecho. Y alguna que cae bien, le pone más gordita. Nah. Para que no ha andado, no ha andado vomitando ni nada. No ha andado ni nada. Es que es muy indiferente, viejo. Sí. No he visto a la chiquín. No he visto a la chiquín. ¿Has visto a la chiquín? ¿A la chiquín? Sí, viejo. Y sabe de quién creen, dicen de quién es. No. No. No saben de quién es. No. Sabemos de cómo es. No, es que estábamos estando temprano porque así le miran la pancita así va. Pero no sabemos si es el colon o es un precursor que anda. Pero si es... Es que es una coloradilla, viejo, que anda por ahí. A mí me dijo que era el colon. Viejo, oye, te una coloradilla que anda por ahí. Ah, caballo. Ay, la rata, la rata. Bueno, entonces... La catalella estamos esperando ya nomás. ¿Qué te dijo la gente? Ah, no me ha pasado todo ya. No, no ha pasado todo ya. Bien, bien, era todo ya. Ah, sí, va. Era todo ya. Va ya. ¿Y los 200 millones de dólares? Ay, pero yo no sé. Yo le he preguntado la gladi. Allá viene Juan, ya. Bueno, esperemos la actualización de la gladi, mamá. Porque aquí la gladi y la patita... Ah, pero la patita ya la están maquillando de abajo. ¿Qué vamos si están construyendo? Aquí viene. Es que ya ni se conoce ya la patita. Le borraron la... Le borraron la... Le borraron la... ¡Guau! 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 ¡Ya está venido! ¡Guau! 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 Señores y señoras... ¡Guau! 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 Estaba la patita. Y la liga... Y la liga está aplaudiendo. Echa, te estamos esperando porque vos das la autorización cuando comenzamos. Inicio ya. Vos decís si decimos ya, ya y si decís mañana, mañana. ¡Guau! La lai ya va a estar aquí ya. ¡Guau! 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 No hay más perdido acá. A ver qué... Vaya, ahí de nosotros soy la cataleya, siempre la última. ¡Guau! Un medio consejito ahí. ¡Guau! 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 Sí, la cata anduvo bien tranquila, pero... ¡Achu! ¡Aran andaba y iba a deber el viejo! ¿Cómo? Bueno, no... Mirá, no sabe si la chiquilín iba a regresar o si iba a cambiar, porque la Jocelyn dijo que cambiarse iba. Sí, la Jocelyn cambió, pero la chiquilín no se iba a cambiar. ¿Qué le preguntaron? ¡Esa! ¡Esa! ¡Pobrecito! Ah, pero sí le dijeron si iba a venir. Sí, sí. Estaba bien estresada, chiquilín. ¡Qué bonita esa chiquilín! ¡Esa! Sí, está bien. Ya ha cambiado la vida, va. Sí, gracias a Dios. Oh, estaba estresada abajo por tanta... Que llegaba gente, otra gente. No iba a hacer. Es que llegó un montón de gente. ¿Cómo queda más aquí? Lo que pasa es que como la picha le dieron a que la peinara, entonces no hallaban qué hacer. Es que no estaba planificado que solo supuestamente por la ayuda es por la... Más que yo tengo una amiga que sí puede peinar, vio. Pues sí, pero es que se aprovecharon. No vino rápido. Es que desde las nueve viene la vez y vas a creer que a las dos y media viene apareciendo. ¿Qué día es ahora? Sábado. Ah, como que no. Le toca hoy, pues. Sí, desde los viernes. Los viernes desaparece. Yo no sé qué están haciendo aquí mi amiga. ¿Desde los viernes? Dice que te vas de parranda. Lo viernes. Lo viernes es cierto, cabrón. ¡Eh! ¡Mírenme! 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 No, mentira. He cambiado. Ahora solo pasó nada. Quiero ver si huele a mi amigo. No, pues. ¿Qué vas a hacer? ¿A sacarla? ¿Para qué? No, pero todavía no. Hasta que digan ya, ya. Están entonces que salen. Ahí está en el aire, por lo menos. No, no te voy a decir. No, pues. La gladia tiene que venir, supongo. ¡Ey! ¿Qué pasó? Huelo, huelo como... ¡A hombre! ¡Peguevo! ¿Y la Rosy? Jonathan. Jonathan. He escuchado a la Rosy y lo que te está diciendo. ¡Bran, brran! Ajá, ¿qué pasó? Decíles, decíles. Vamos a sacar a la niña ya del cuarto. ¿A quién quieres sacar? Mirá, a ver. ¿Quién soy yo, niña? Mirá, a ver. Mi tía, decíles. Mi tía. Mi tía. Vieras, allá arriba estaba peleando conmigo. Por culpa de ella me pegó. ¿Te acuerdas que me pegó mi hijo por tu culpa? Ajá, eso te gustaba. Ajá, eso te gustaba. Ajá, eso te gustaba. Mirá, mirá, mirá. Pégame, pégame. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. ¿Eso te gustaba? El mal ajeno te gusta a vos? Ya te vi, bichita. ¿Y ahora quieres que llore? Con esa cara aquí en... No, traígale el gordomelo. No, traígale el gordomelo. No, 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 no. Pero el drama es que hace. Ya, ya casi me hace llorar a mí también el miedo. No, no, no. El gordomelo. ¿Ah? El gordomelo. Ja, 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 ja. Va, entonces, Cataleya, Cataleya, la Cataleya. ¡Cataleya! Allá abajo en la piscina está toda. Pues sí, pero ¿qué está haciendo? Puede estar con él. Y al final vas a ver que va a venir con la gran cara. Siempre la misma cara. ¿No lo va a cambiar? El chero. ¿Cuál chero? ¿Quién? ¿A dónde viene? Ahí estaban afuera. Ahí estaban cambiando. ¿A dónde estaban? Yo le dije que viniera. Ah, mirá, ve. No va a tomar fotos. Ahí está. Ya había empezado. Ayúdanos. Ayúdanos. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vaya. Vaya. Y yo la tupe y la encolgada. Vaya. Eso te iba a preguntar hace rato si ya la había conocido. Tengo que comparar espaldas con espaldas con una vez. Que decían que sí me parecía que yo era y yo comentaba y en el vivo la gente la decía. Ya viene la ley de Caluco. Ah. Sí. Ah, llegó, pues. Ay. Ay. Pero ahorita, ahorita es su crimen. Ahorita. La. La. Ahora es la. La casada. Lady Caluco. Ya no. Ahí me puso, ve. No sabía, pues. No sabía. No sabía. No sabía. Ahí me puso, ve. Todo corriendo y para amor. Sí, hermano. Sí. No sabía. No. ¿Por qué no había contado? No te creo. No te creo. No me había contado. Ajá. Va a tener más chambroso. En una semana nos tiramos corriendo. Grave. Hoy ya no nos conoce. Así va andar. Ya va a ver. Como que no nos conoce. Ajá. Como que no nos conoce. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. A ver, que pasan los milagros. Oye. Señora. Señora. ¿Qué apellido es? Hola, don Jonathan. Señora. ¿Qué apellido? Señora de Galdame. Un gusto tenerla aquí. Nunca jamás pensé honrarme con su presencia. Señora. ¿Cuál es el otro pedido? De Pineda. Pero, ¿cuál es el primero? De Pineda. Señora de Galdame. Señora de Galdame. Es usted muy bienvenida aquí a su antiguo hogar. Bienvenida. Hola. Hola. Saludos. Hola allí. Hola. ¿Cómo estás? Virrionda. Siempre Virrionda. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, mi consejo. ¿Cómo estás? Si la extrañeo en la plaga. Te quiero. Ok. Bye, entonces. ¿Estamos listos? Estamos listos. Sí. Hay que ver dónde está Jen. ¿Qué dijo que iba a venir, Henry? A ver, a ver. No. Más que yo quiera. Ya vamos a empezar. Ya van las tres en punto si ya es necesario que empecemos. Ya, hoy sí. Ok. Ajá. Besi. Besi. Ella es Mónica. 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 Ella es Besi. Besi. Ella es la que el segundo día ya se quería ir. Ajá. El tercero fue. Ella es la que en el tercer día ya se quería ir y que todavía hasta ahorita es incierto. ¿Quién no decía que en el vivo hizo libre de ropa y iba a regresar? Ajá. Ajá. Yo quisiera hacer una prueba. ¿Pasó ya? Ya más o menos pasó. Va, entonces ya, ya. Yo quisiera hacer una prueba con mi hermanita. Con tu hermanita. Y ella. ¿Cuál sería la prueba? A ver si... ¿Ustedes dan vueltas? A ver si las conozco. 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 A ver si... ¿Quién es mi hermanita? Es que se parecen. Sí. Yo cuando las vi de primero pensé que era Besi. ¡Anavisa cuando quieres dar la vuelta! Aquí quiero estar. A ver si las conozco. Jajaja. A ver si las conozco. Pien a ver si es que estemos viendo. ¡Vean Armando! Ven armando... ¿Quién es mi hermanita? ¡Chiquis! ¡Ay el que también! ¡Está Под ал installations! ¡Dala ahora! Por un momento. sí un poquito un poquito yo no lo había notado pero ahora después la gente no me fijé pero digo que ella se parece bastante en el cuerpo porque es bastante piernuda es piernuda es piernuda y tiene también es la vez y que estaba haciendo y decía no porque aquí está pues aconsejamos por favor 12 horas a tanto tardarte para venir lo mismo es siempre por razón que te ves diferente sabes cómo te ves como la india maría cuando fue unos 15 años bonito